Pascal Beltrán del Río, titular de esta emisión informativa, realizó el día de hoy una entrevista al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, desde la sede de la OEA en Washington, allá en los Estados Unidos. Almagro destacó ciertos problemas estructurales que son comunes en los países de América Latina que desatan la violencia durante las manifestaciones sociales. Esto es parte de lo que comentó con Pascal Beltrán. Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, muchas gracias por la entrevista. Encantado de tenerlo por aquí. Bueno, hemos visto en tiempos recientes, en meses recientes, manifestaciones, síntomas de enojo social en varios países de América Latina. Está Chile, está Bolivia, está Venezuela, está Haití. ¿Hay un denominador común de esto que hemos visto en las calles? Sí, hay un denominador común que tiene que ver con problemas estructurales de nuestros países. Obviamente cada uno de ellos es diferente, cada uno de ellos tiene realidades sociales que son distintas. No obstante, hay problemas que algunos tienen décadas, otros tienen un par de siglos, toda nuestra vida independiente, otros vienen de la época colonial. La desigualdad, la pobreza, falta de oportunidades, falta de acceso a derechos, falta de acceso a servicios, son realidades de nuestros pueblos. Unos los han resuelto mejor, otros están resolviéndolos, otros están un poco más lejos. Y eso definitivamente hoy hace que la gente tenga el deseo, obviamente, comparado con la información que les llega a través de las redes, a través de los medios, algo que está disponible y accesible permanentemente. Y en esa comparación, obviamente, quienes sienten la necesidad de alcanzar niveles de respeto y de niveles de consideración, niveles de desarrollo y niveles de acceso a derechos que les han sido esquivos hasta ahora. No obstante, también ha habido en algunos de estos casos, en todos, por lo menos no tenemos evidencia en todos, de ciertos disparadores de violencia que han ido más allá de lo que generalmente ha sido la protesta social. ¿Provocaciones? Disparadores de violencia y de vandalismo y de saqueo. Y uno ha visto, lo vimos en Colombia en estos días, lo vimos en el informe que presentó Colombia en septiembre, lo hemos visto en las demostraciones en Ecuador, en Bolivia en estos días. De elementos bolivarianos que han incentivado y han llevado la violencia más allá de lo que racionalmente la protesta social indicaba. Y eso es un elemento nuevo, eso es un elemento distorsionante de las realidades y de las necesidades políticas de los países de ir resolviendo estos problemas, que es necesario que los resuelvan, que es necesario que se den los pasos para que todos los pueblos de las Américas tengan mejores condiciones de vida. No obstante, también hay que saber aislar a estos factores violentos para que no se entrevere en la dimensión de protesta social, que es otra cosa. Y en esa dimensión, ¿qué tiene América Latina? ¿Es un déficit democrático crónico? ¿Es una debilidad institucional? ¿De qué padece la región? Sí, si uno mira un poco los determinados indicadores, determinadas variables, las estudia, se da cuenta de que cuanto mejores son las condiciones de democracia en nuestros países, mejores son las condiciones en las cuales se acceden a los derechos, por las cuales existen seguridad en el país, e incluso en muchas variables términos de desarrollo. Eso es una realidad. O sea, nuestras democracias todavía tienen problemas y han tenido problemas durante mucho tiempo. O sea, nosotros hemos visto, por ejemplo, hubieron 10, 15 años en que se pretendió que todo estaba bien en el continente, mientras, por ejemplo, andaba rampante la corrupción de Odebrecht y PDVSA, que fue, digamos, se revirtió el proceso ahora en estos últimos 3, 4 años, con juzgamientos como nunca antes en la historia de políticos, de funcionarios de gobierno, de parlamentarios. O sea, hay un deseo muy fuerte, una necesidad muy fuerte de la gente de revertir esos procesos. Hay también un problema de ecuación política. O sea, lo hemos hablado varias veces. O sea, la ecuación política en muchos de nuestros países todavía es 50% más un voto equivale a 100%. Y eso definitivamente es un severo retroceso a la democracia, porque la democracia tiene que estructurarse sobre bases de diálogo permanente dentro del sistema, dentro del legislativo, en la acción del ejecutivo. Esos son elementos importantísimos. Pero los problemas estructurales como la desigualdad y la violencia, son dos factores que hieren muy dramáticamente a la democracia. O sea, la desigualdad hace que nuestras democracias sean naturalmente imperfectas. En un continente más desigual del mundo, o sea, es obvio que la democracia va a ser imperfecta en esas condiciones. La violencia hace que nuestras democracias sean imperfectas. ¿La corrupción? La corrupción definitivamente, a pesar de que es lo que estaba señalando ahora. O sea, todas estas variables sí hay que irlas atacando y hay que irlas resolviendo, porque a través de institucionalidad más fuerte, a través de mejores condiciones de funcionamiento y de transparencia de gobierno, a través de políticos más eficientes, más capaces y más democráticos, a través de los partidos políticos e instituciones que tienen que terminar de dar el paso del siglo XX al siglo XXI. Y tienen que estar en los tiempos y en las condiciones de eficiencia del siglo XXI y no del siglo XX. O sea, hoy no podemos esperar a que la historia nos juzgue ni que nos absuelva. O sea, hoy somos juzgados en el mismo momento. Somos juzgados en tiempo real. Entonces, eso es un dato de la... Y eso hace que nuestros ciudadanos también, ciudadanas, tienen que ser cada vez más responsables. Gozan de muchísima libertad, pero tienen que ser cada vez más responsables. Con una realidad siempre, ¿no? O sea, que tú eres periodista, tú tienes muchos más derechos que yo. O sea, como en general el periodismo. Y eso está bien. O sea, el periodista tiene derechos que el político no tiene. Ese es un dato de la realidad. O sea, el periodista a veces le puede errar, el periodista la puede distorsionar, el periodista puede dejar una parte de la verdad por ahí. El político no tiene derecho a equivocarse, no tiene derecho a un error gramatical, no tiene derecho a un error conceptual, no tiene derecho a no ser eficiente. El político, o sea, es alguien que tiene un margen de acción, un marco de acción muy acotado. Y está bien que sea así. Esa es la ecuación democrática real. El periodista tiene que tener esos derechos porque son el instrumento fundamental del control, es un instrumento fundamental del control político. Y el político tiene que tener ese acotamiento porque las variables de poder que desarrolla tienen otras implicaciones. ¿Y el presidencialismo es irremediable que nuestra región se convierta en hiperpresidencialismo, en bonapartismo? ¿O sí habría una manera de conjugar la democracia con el sistema presidencial? Yo creo que sí, la democracia y el sistema presidencial pueden perfectamente ir de la mano. O sea, el tema es saber despegarse de las cosas. El político tiene que saber despegarse de dos cosas. Tiene que saber despegarse del poder y tiene que saber despegarse del dinero. Si el político logra despegarse del poder en el sentido de que cuando termina su mandato junta las cosas y se va, que cuando las condiciones políticas lo llevan a tener que conciliar esfuerzos dentro de la institucionalidad y los contrapesos y los balances que deben existir dentro del sistema político, el político tiene que saber el gobernante dejar poder. Y lo otro que tiene que despegarse mucho es del dinero. O sea, si el dinero se le pega en la mano al político o en cualquier parte del cuerpo, ese político obviamente no es funcional a las realidades de nuestro continente. Eso le pasó... A lo que necesita nuestras sociedades. ¿Eso le pasó a Eos Morales? ¿No se supo despegar del poder? Mira, no... Es muy difícil analizar cada caso porque todas las motivaciones son diferentes. Son diferentes. Nosotros hemos visto... Yo nunca lo voy a entender, pero nunca lo voy a juzgar. O sea, esas son dos cosas que van juntas. O sea, ¿por qué no cumplió sus mandatos y listo? Y era la más fácil y tenía un inmenso legado político en función de haber sido el primer presidente indígena de Bolivia y por toda una construcción social que había trabajado. Y todo ese legado lo tira por la borda por justamente eso de no... De terminar un mandato y uno irse para la casa con la satisfacción del deber cumplido. No hay cosa más grande en la política que esa. Hubo un referéndum en 2016 y no le hizo caso. Tuvo muchas oportunidades. O sea, ni siquiera tendría que haber hecho ese referéndum. O sea, podría haber dejado que la Constitución mandara de entrada y simplemente decir este es mi último mandato en función de la Constitución. Pero después, ya que perdió el referéndum, también podría haber dejado ahí. También cuando la misión de observación electoral, la MOE, le dice debe haber segunda vuelta. También podría haber dejado ahí. Cuando presentamos la auditoría ya se habían consumado demasiadas cosas. una dimensión de fraude que termina completamente afectando esa condición política que era necesaria. O sea, haber tenido la satisfacción del deber cumplido y haberse ido tranquilo para la casa. Ese era el tema clave. OEA muy activa no es del gusto de muchos gobiernos. Quisieran, me parece a mí, ver una OEA más de aparador, más simbólica. Sí, hay de todo. O sea, por eso uno no tiene que pensar si los países quieren, por ejemplo, una Secretaría General fuerte o una Secretaría General débil. O sea, no podemos entrar en esas disquisiciones. Tenemos que hacer nuestro trabajo. Cumplir con nuestro trabajo, cumplir con nuestros cometidos. ¿Qué es cuál? ¿Cuáles son las prioridades? Cumplir con los mandatos institucionales que tenemos. Pero los que surgen, las responsabilidades políticas que surgen de la Carta de la OEA, de la Carta Democrática Interamericana, de velar por el sistema jurídico interamericano en su integralidad, ya sea en la lucha contra la corrupción, ya sea en la defensa de los derechos humanos, ya sea en la promoción de distintos variables de mejor transparencia, de mejor gobierno y de acceso a derechos. O sea, esa es la realidad, cumplir con nuestros mandatos institucionales y simplemente hacerlos a cabalidad. Porque la organización es una organización muy rica en principios, muy pobre financieramente, pero esos principios valen mucho a la hora de la verdad. Y lo hemos visto prácticamente a lo largo de este mes. La voz de la OEA tiene un peso específico hoy, ha recuperado una potencia que durante tiempo estuvo bastante perdida. O sea, durante mi campaña electoral anterior para ser secretario general de la OEA, las dos preguntas más frecuentes que me hacían era ¿qué iba a hacer para rescatar a la OEA la irrelevancia en la que había caído? Y la segunda era más o menos ¿cómo me atrevía yo a pensar que con la OEA podía competir en la agenda política del continente con un ASUR y CELAC que en esos momentos acaparaban la agenda política? Y esas dos preguntas nadie más me las hace. O sea, eso lo hemos resuelto ya hace tres años por lo menos. O sea, tenemos una OEA vigente, una OEA fuerte y una OEA que tiene enormes capacidades para impulsar soluciones y una voz que es oída. Y luego ahí la dimensión personal, porque hay una parte importante de la izquierda latinoamericana que dice ¿cómo el ex canciller de Pepe Mujica jugando de esta manera, exhibiendo a gobiernos de izquierda latinoamericanos y no haciendo lo mismo con otros gobiernos? ¿Cómo asume usted ese tipo de críticas? No, o sea, esas críticas son muy sesgadas ideológicamente. Nosotros hemos dicho también varias veces, muchísimas veces, que alguien está muy jorobado si no puede largar la ideología para agarrar los principios. Y acá tenemos que defender principios fundamentales, además, porque la conceptualización de la democracia y los derechos humanos no es algo abstracto, es algo que pega muy fuerte en la realidad de la gente, en la vida de la gente, en el bienestar de la gente. Alcanza con ver lo que pasa en Venezuela, por ejemplo, en un caso extremo, pero cuando se dejan de dar respuestas a necesidades básicas, alimentación, salud, o sea, eso es, tenemos una responsabilidad de asumir esos principios. O sea, ¿por qué me tendrían que pedir a mí que yo tengo que casar ante la crisis humanitaria en Venezuela? ¿Por qué soy de izquierda? ¿Pero qué disparate es ese? ¿Qué favor le hago a la izquierda yo casándome eso? ¿Por qué tengo que casarme las violaciones sistemáticas de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en Cuba y Venezuela o Nicaragua? ¿Por qué soy de izquierda? ¿Qué fraco favor le hago a la izquierda haciendo eso? O sea, la izquierda tiene que ser esencialmente democrática, la izquierda tiene que ser esencialmente institucional, la izquierda tiene que ser, para ser esencialmente igualitaria, tiene que ser muy libertaria a la vez, porque si no hay un concepto máximo de libertad es imposible que seamos todos iguales, donde ya uno esté un poquito por arriba de otro ya no funciona, ya no funciona. Bueno, entonces, ese concepto perimido, arcaico, anacrónico de la izquierda con vicios autoritarios o totalitarios, dictatoriales, debe quedar en la prehistoria. Y si no terminamos de enterrar eso, que pensamos en algún momento que se había podido enterrar, o sea, cuando cae el muro de Berlín, se cumplen 30 años ahora, cuando los países de Europa del Este recuperan la democracia, pensamos que ese concepto de izquierda dictatorial, autoritaria, sin pleno respeto de las libertades y sin conceptualizar esas libertades profundamente dentro de su ideología, era un momento de la realidad y volvió, creo que es el gran daño que le ha hecho Cuba a este continente, que le ha hecho el chavismo a este continente. O sea, si uno hace la trazabilidad a las malas prácticas, incluso de por qué se quiere presentar para gobernar 20 años corridos, uno va hasta esos núcleos duros. Pero por qué, o sea, por ejemplo, ¿por qué si Fujimori se roba la elección y tiene que irse, el golpe de Estado fue de Fujimori? Y cuando lo hace Evo, se roba la elección y tiene que irse, el golpe de Estado es contra Evo. ¿Cuál es la conceptualización, las racionalidades? O sea, las cosas tienen que medirse de la misma manera, con la misma vara, con la misma conceptualización política. Es decir, los latinoamericanos no tienen que escoger entre democracia o justicia social. La democracia no tienen, o sea, la democracia debería ser el parámetro fundamental en el cual medimos los alcances de la justicia social. La justicia social entra perfectamente dentro de la democracia. No puede haber justicia social sin democracia. Lo vemos en Cuba. ¿Qué más injusticia social que en Cuba? ¿Qué más injusticia social que en Venezuela? Simplemente porque perdieron la democracia. Simplemente porque perdieron la democracia. Entonces, cuiden la democracia porque la democracia es el valor fundamental. En 2017, Evo Morales decía que la división de poderes era un principio norteamericano. No, eso lo inventó Montesquieu, que era francés en realidad. Pero, y con todo lo que tiene la democracia y con todo lo que podemos mejorar la democracia y todo lo que podemos mejorar los contrapesos y los balances de poder, es el mejor sistema, es el único sistema que de alguna manera nos permite ejercer nuestras libertades en un contexto amplio de sistema político. Y eso es esencial. O sea, si quisiéramos llevar por otro camino nuestros sistemas políticos se nos enredaría mucho. Pero esto no es algo nuevo, ese es el tema. O sea, 1826, Congreso de Angostura. Bolívar dice, esta es nuestra forma de gobierno republicana, demócrata. O sea, y el que no esté en condiciones de cumplir con esta forma de gobierno republicana, tiene que ser suspendido a esta comunidad de naciones. Ya Simón Bolívar redactó la Carta Democrática Interamericana, redactó artículos 20, 21, 22, o sea, prácticamente. Eso es. Y después, o sea, hemos seguido bajo ese paraguas de tratar de hacer funcionar nuestros sistemas democráticos republicanos todo este tiempo, estos 200 años de vida independiente. Y eso es esencial, fundamental, porque nuestros pueblos, nos guste o no nos guste, lo quieran o no lo quieran, les sirva o no les sirva al gobernante de turno, tienen incorporado el ADN, el gen de la libertad. Salimos a ser libres, ya primera generación de criollos, ya queríamos independizarnos de nuestros padres. O sea, eso es algo muy fuerte y eso es algo que tenemos que mantener. Y eso es algo que no se puede avasallar. O sea, cuando se avasalla, se hace a un gran costo de esos pueblos, como el caso cubano y el caso venezolano, que es patético y extremo ahora. ¿Qué le pasa a un país cuando su gobierno comienza a minar las instituciones, los contrapesos? ¿Qué le sucede a un país? Mira, o sea, generalmente estos procesos, como el bolivariano, el chavismo, o sea, no hay golpes de Estado de un día para el otro, o sea, salvo que se vean forzados a robarse una elección. Pero si no, son los mil pasos para quedarse con la institucionalidad. Lo hizo Chávez durante un proceso muy largo, de 15 años prácticamente. Y lo que hay que estar es siempre muy atento, porque es muy importante revertir las malas prácticas y esos mecanismos de erosión institucional desde el principio. O sea, porque se pierde uno, no importa, después se pierde otro, no importa, después se pierde otro, no importa. Pero llega un momento que esa acumulación de disfuncionalidades del sistema termina directamente afectando cada derecho civil y político del pueblo. Y ni de hablar el funcionamiento de las instituciones que dejan de ser funcionales y de responder a las necesidades, a las denuncias, a los planteos de la gente. ¿Ve usted que México esté en esa senda? No, he estudiado el caso mexicano. Bueno, el otro día recibimos senadora del PAN con determinados planteos. Los vamos a ver, los vamos a analizar. Creo que tienen que ser... Yo tengo la esperanza que simplemente México va a ir reforzando la institucionalidad. Y espero que sea ese el camino que se tome. Y espero que en vez de eliminarse los balances y los contrapesos, cada vez haya más balance y cada vez más contrapesos. Simplemente porque eso te ayuda a gobernar. Yo fui gobierno, decías, o sea, cinco años canciller de Mujica. Y cada crítica, cada planteo, cada denuncia, todo me ayudaba a gobernar y hacerlo mejor. Y ser más funcional a las necesidades de la gente y responder. Pero hay que escucharlo. Y responder. Hay que escuchar a todo el mundo. Hay que escuchar a la ciudadanía, hay que escuchar al periodismo, hay que escuchar a los partidos opositores, hay que rodearse de gente que no piensa como uno. O sea, todo eso es lo que te genera los anticuerpos por los cuales vos vas a fortalecer las condiciones democráticas en tu país. Si te calan, le te vas para otro lado. Si empezás a cooptar contrapesos, empezás a desbalancear el sistema y empezás a afectar derechos. El argumento de que en los organismos autónomos, en los contrapesos, pues estos se formaron para proteger la corrupción, ha sido un argumento del presidente López Obrador. ¿Qué piensa usted de ese argumento? No, o sea, cuanto más elementos externos haya a la gestión de gobierno para controlar la gestión de gobierno, mejor es. Pero mejor es para el propio presidente López Obrador. O sea, lo peor que le puede pasar a un gobernante es que haya gente, por ejemplo, corrupta a su alrededor y que nadie le esté mirando, que nadie le esté midiendo, que nadie le esté viendo y que te enteres a los 6 o a los 7 años, cuando ya todo es muy tarde y cuando vos tenés responsabilidades al respecto. Entonces, o sea, creo que sería una decisión sabia fortalecer esos sistemas porque te controlan todo tu entorno, que es algo que uno está en la gestión, está mirando su plan de gobierno, está mirando lo que tiene que hacer, está mirando lo que tiene que desarrollar y cómo hacerlo de la mejor manera. Y no podés estar cuidando cada cosa alrededor. Vos precisás que eso te lo hagan los mecanismos de control externo. Eso lo precisás. Lo precisás como el oxígeno, porque si no, o sea, te podés enterar muy tarde de cosas horribles que se hicieron. Mejor que alguien te los esté mirando. O sea, a nosotros nos ha parecido muy bien en ese sentido. Por ejemplo, el llamado del presidente Bukele de El Salvador, con una misión que acompañe y que fortalezca variables de investigación y de lucha contra la corrupción. Simplemente porque el que está en el gobierno es el primero en ser expuesto a eso. Pero todos los que están en el gobierno, todo tu staff, todos tus funcionarios, todos los que vos nombraste. Y eso te ayuda muy claramente a controlarlos. Y cuanto más elementos de esos tenga, mejor son las condiciones de lucha contra la corrupción. Si uno pone un amigo en eso, estamos todos liquidados. O sea, casi que tenés que poner a la persona que más te odie, porque va a estar más encima tuyo. Te va a ayudar mucho más eso que lo otro. ¿Cómo evalúa la decisión del gobierno mexicano de otorgar el asilo, el refugio a Evo Morales? O sea, el gobierno mexicano puede otorgar asilo a los que considere que tenga, en función de la evaluación que haga. O sea, el asilo es algo que es evaluado, considerado por el país asilante, el receptor. O sea, no tengo ningún problema con esa decisión. Creo que, sí, nosotros querríamos que, sin perjuicio de eso, el presidente Evo Morales colabore con la justicia de su país. Hoy están los integrantes del órgano electoral, de la autoridad electoral, denunciados, hay acusaciones contra ellos, por el fraude cometido. Y eso creo que es muy importante determinar qué responsabilidades políticas hubieron al respecto. Si se les ocurrió nada más que a las de la autoridad electoral, lo cual es algo un poco improbable, vamos a decir, hay responsabilidades. Y hay responsabilidades, un esquema en el cual es muy amplio, digamos, la dinámica de irregularidades. O sea, la dinámica de irregularidades pasó con las actas, pasó en contar los votos, pasó en la transmisión de los datos, pasó en la transmisión de las actas, pasó en agregar elementos exógenos al sistema, servidores que no estaban autorizados, que enviaban la información dentro del sistema. O sea, todas esas cosas se tienen que hacer responsables. Esto es una visión. El informe de la OEA, mire, o sea, hemos visto un par de intentos desesperados, de algunos de presentar algunos informes, de gente que no estuvo ahí, de gente que no vio lo que vimos nosotros. Informes alternos, digamos. Completamente alternos, tratando de dividir la verdad. O sea, incluso nos enteramos también estos días que había dos espías argentinos en la misión de auditoría, lo cual es un despropósito, que no eran técnicos, no eran técnicos con capacidades electorales. O sea, ¿cuál es el despropósito ese? ¿Cómo alguien va a hacer eso? Eso no se hace, eso no funciona así, eso es inmoral, eso no se hace así. Eso, mandar espías acá, por supuesto que... Y después, esos espías tratando de hacer un informe sobre... Claro, o sea, imagínense que para un técnico electoral ven a alguien que no es un técnico electoral y ahí se terminó la confianza. Pero además, había mucha información reservada, muchas de las pruebas estas de fraude y de regularidades son pruebas testimoniales confesionales. O sea, de gente que hay que proteger. No puede estar esa información dando vueltas para que la agarre cualquier cabeza de pirata y salga a hacer con eso su editorial en cualquier lado. Eso no funciona así. Hay que actuar con un poco más de decencia en estas cosas, con un poco más de integridad en estas cosas. ¿Conviene a la situación actual de Bolivia que Evo Morales eventualmente regresara a su país y volviera a ser candidato? Mira, o sea, esto está muy vinculado a lo que hablamos antes. O sea, y esto es algo que pedimos. O sea, hace mucho tiempo no se quiso hacer porque sería, en ese momento era ponerle nombre y apellido. Pero o sea, la reelección no es un derecho humano. Es obvio que la reelección no es un derecho humano. Nosotros estuvimos bregando solos con eso y después tuvimos que aplicar los nefastos antecedentes que hay en este continente al respecto. Y creo que cada uno de esos antecedentes es muy malo. Y es necesario hoy que la Corte se pronuncie, que la Comisión se pronuncie y que digan lo que todos sabemos, lo que usted sabe, lo que yo sé, todos los que estamos, que la reelección no es un derecho humano. Y por lo tanto, Evo Morales ha cumplido ya sus mandatos constitucionales. No es la mejor forma de cerrar una carrera política con semejante despropósito electoral, pero listo. O sea, es momento de irse tranquilo y de pasar su exilio, su asilo, lo mejor que pueda. Y espero que pueda un día volver a Bolivia tranquilamente a hacer la vida de un ciudadano que es el cargo más importante en la política. ¿Debiera en el contexto del asilo dejar de hacer declaraciones sobre la política de su país? Mire, sí, en realidad no es lo más sabio, pero listo. O sea, ¿qué vamos a hacer con lo que quiere decir cada uno con lo que piensa cada uno? Bueno, tuve conversación con él, tuve conversaciones con su equipo en varias oportunidades. Nosotros le habíamos pedido algo muy claro. Yo había pedido que contaran bien los votos, que contaran bien los votos y que eso tenía una gran responsabilidad política, porque contar mal los votos en el contexto en el que se iba la elección era desencadenante de violencia, de protesta, e incluso podía ser desencadenante de muertos. Y el haber cometido ese fraude, haberse quedado con esa elección, haberse declarado ganador en primera vuelta, que es una forma muy legítima de acceder o ejercer el poder, no podía ser, no podía ser, no podía ser. Él tenía una responsabilidad con el pueblo boliviano de hacer un proceso electoral transparente, claro, limpio, justo. No fue capaz de darle eso al pueblo boliviano. Eso es una responsabilidad muy grande ante el pueblo boliviano. Y obviamente, a partir de ahí, se hacía responsable de lo que ocurriera. A partir de ahí, se hacía responsable de lo que ocurriera. O sea, nosotros somos el mensajero, nosotros somos los que simplemente constatamos esas irregularidades y la dimensión de la irregularidad del proceso. Es una instrucción, la única instrucción que les doy a las Moedas. No se dejen robar la elección en sus narices. Esa es la única instrucción que doy. No se dejen robar la elección. Por nadie. Por nadie. O sea, sean claros, den certeza a la gente. La gente merece certezas. Y él ha hecho declaraciones, el presidente Evo Morales, en las cuales señala lo que pasó específicamente, perdón, específicamente esa noche. Y ese comunicado que nosotros sacamos, estábamos para sacarlo desde el mediodía. O sea, prácticamente lo teníamos redactado. Tenía un párrafo en el cual decíamos que en función de la información preliminar que había recibido el secretario general, era necesario hacer el proceso electoral de nuevo. El propio Evo Morales nos pide que ese párrafo tenía que ser sustentado en un informe. Entonces, ese informe preliminar se adjuntó al comunicado que sacamos. O sea, hay gente que dice, ¿por qué sacamos ese comunicado? Después, claro, cuando vio lo que decía el informe, que se quiso parar el informe, pero ahí eso no es como funciona. O sea, una vez que está hecho el informe, hay que hacerse responsable de eso. Pero hay que hacerse responsable de lo que uno hizo. O sea, yo simplemente, la vergüenza es cometer un fraude electoral. La vergüenza es contar mal los votos. La vergüenza es un proceso electoral injusto y con falta de transparencia. Eso es la vergüenza. No descubrir eso en una misión técnica de auditoría. Eso es una necesidad de nuestros pueblos. ¿Cuántos procesos electorales más quería hacer como ese? Eso tenía que parar ahí, ese día. Ese mismo día. Tenía que haber parado el mediodía, de hecho. O sea, tendríamos que haber salido con ese informe. ¿El Áñez es la presidenta legítima de Bolivia? Es la presidenta del gobierno provisional en función de la realidad institucional del país. O sea, nosotros pedimos un informe a la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA. O sea, nos documentamos porque esto hay que estar del lado de la ley y estamos aplicando lo que el informe nos dijo. Simplemente, o sea, la necesidad de llenar el vacío de poder que había, un par de días, en función de la cadena de sucesoria marcada en la Constitución. Listo. ¿Y Juan Guaidó es el presidente legítimo de Venezuela? Artículo 233 de la Constitución. Cuando no hay un presidente electo democráticamente y de manera justa, la presidencia pasa al presidente de la Asamblea Nacional hasta que se pueda hacer la elección y se elija un presidente nuevamente. Es lo que dice la Constitución. No la inventé yo, no inventé yo el artículo 233. Simplemente es la aplicación. Y sí, no hay un presidente electo democráticamente en Venezuela. Es la realidad. O sea, la elección fue declarada ilegítima por la Asamblea General de la OEA. El gobierno de Maduro fue declarado ilegítimo por el Consejo Permanente de la OEA. Y aplicamos la normativa interamericana al respecto y las resoluciones que se aprobaron. Nada más. Muy claro. ¿Cuál es el futuro de Venezuela? Mira, es muy duro y muy doloroso. El pueblo venezolano ha sufrido, sufre y va a sufrir todavía un rato más. Es un país, es un estado fallido en caída libre. O sea, si uno ve los indicadores de cualquier tema en Venezuela, cualquier tema, caída del PBI, inflación, desempleo, informalidad, todo lo que quieras agarrar. Cualquier variable condicionante social, política o económica, protección de derechos, garantías fundamentales, ejercicio de acceso a derechos. Todo vemos siempre a Venezuela entre medio de otros estados fallidos. O sea, las cifras de Venezuela son de estados fallidos, pero en caída libre además. Porque eso sigue, o sea, el país más rico en reservas de petróleo del mundo. Hoy está una caída, desde hace cuatro o cinco años, vertical. Y llegando, o sea, con las reservas que tiene Venezuela, con el tamaño de Venezuela, llegando a los niveles de producción de petróleo, por ejemplo, de Ecuador, que con mucho menos hace mucho más. Esa es la realidad de Venezuela hoy. Pero eso es algo que se ve también en el aparato industrial, en la agricultura, en la salud, la educación. Todo va en caída libre. No hay ninguna capacidad institucional de resolver remotamente ningún tema de la gente. Ni seguridad, ni educación, ni alimentos, ni salud, nada. Nada. Simplemente un estado dedicado a actividades ilegales, ejerciendo esas actividades ilegales de la peor forma. Esa es su principal fuente de ingresos. El narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando y la corrupción. Esa es la realidad de Venezuela. Con cinco o seis pilares de sostenimiento del régimen, los 22.000 cubanos que hay, el ELN, los disidentes de la FARC, los carteles de la droga, Hezbollah y el aparato represivo del régimen. Eso sostiene a este régimen. Si uno ve que de todo eso ha sido desafiado de alguna manera por la comunidad internacional, ¿en qué manera se desafió a los cubanos a irse de Venezuela? De ninguna manera. ¿De qué manera se ha desafiado al ELN de irse de Venezuela? De ninguna manera. ¿De qué manera se ha desafiado a los disidentes de la FARC de irse de Venezuela? De ninguna manera. ¿De qué manera se ha desafiado a los carteles de la droga de irse de Venezuela? De ninguna manera. ¿De qué manera se ha desafiado Hezbollah de irse de Venezuela? De ninguna manera. Y con una transferencia de recursos, de estos recursos que surgen de estas actividades ilegales y de otras más y de la corrupción, Europa, principalmente a España, como nunca antes en la historia, creo que es la transferencia de recursos más grande desde la época de que se llevaban el oro a España. Es estos miles de millones de dólares venezolanos que están llegando principalmente a España, pero a otros países de Europa. Es la transferencia más grande desde el saqueo colonial, digamos. Esa es la realidad de Venezuela. Entonces, es una situación desesperante, pero para el pueblo, porque el pueblo es el que está pagando esto. El pueblo está pagando con hambre. Tengamos el informe de Eco de Vida, 9.000 personas asesinadas, digo yo, murieron por no poder acceder a un tratamiento médico básico. Diálisis, insulina, una vacuna contra la dipteria. Estamos hablando de cosas básicas. ¿Qué es esto? O sea, esto lo está pagando el pueblo venezolano. Esto lo paga el pueblo venezolano con su sangre, con su vida. ¿Qué mensaje le mandaría a los venezolanos? Que no aflojen, que sigan. O sea, están en las peores condiciones de todos, porque estamos pidiéndole a un pueblo desarmado, hambriento, enfermo, que se enfrente a estas variables de opresión de los cubanos, del ELN, de las FARC, de los carteles de la droga, del aparato represivo del régimen. Les estamos pidiendo que se enfrente a ellos. Pero el día que ellos bajen los brazos es cuando se termina el proceso de cubanización del país. Proceso que va a tener un punto acá de inflexión política el año que viene. Puede ser desde el 5 de enero en adelante. O sea, el régimen va a intentar cooptar la Asamblea Nacional, que es el último poder bastión de la democracia en Venezuela. Va a intentar cooptarlo. Va a tratar de comprar votos, por eso llegaron los del PSUV a la Asamblea Nacional de nuevo. Van a intentar cooptar a algunos diputados y van a ver si hacen un desafío a la elección de Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional. Si no lo logran ahí, probablemente durante el año haya un proceso electoral para llamar a elecciones de la Asamblea Nacional, en los cuales van a tener las mismas condiciones que la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, que las regionales, las últimas elecciones en Venezuela, digamos. Entonces, sí, tenemos que estar atentos de la comunidad internacional y el pueblo venezolano mantener sus reflejos democráticos. O sea, es muy duro lo que se pide, pero una vez que entreguen esos reflejos democráticos, pasan a la paz de los cementerios, la paz cubana de opresión. Y eso definitivamente es inconducente. Por último, respóndale a quienes dicen que la OEA juega un papel de peón de Estados Unidos, que no revisa con la misma acuciosidad casos como el de Honduras que como el de Bolivia. No, eso no es cierto. O sea, nosotros hicimos un informe muy semejante, por ejemplo, cuando las elecciones en Honduras, hemos tenido diferencias, se han aprobado acá resoluciones sobre el tema migratorio, por ejemplo, que involucraban concretamente a los Estados Unidos. Hemos tenido diferencias en cuanto a lo que hay que hacer o la estrategia en países como Haití. Pero, sí, siempre vamos a estar del lado de la democracia, es lo que debemos hacer. Y lo vamos a defender como debamos defenderlo. Con los instrumentos que tenemos, que son instrumentos jurídicos muy fundamentales y fundacionales. Y los vamos a trabajar permanentemente, con el mismo criterio y la misma dedicación. En México hay voces que dicen, México debiera salirse de la OEA. ¿Qué les diría? O sea, todo aquel que alguna vez me ha dicho eso, después ha venido con el caballo cansado por agua por acá. Varias veces nos pasó. O sea, que no renuncien a algo que es un instrumento fundamental también para defenderlos a ellos. Secretario General, muchas gracias. Encantado, un placer. Gracias. Encantado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!